Muy buenas compañeros, bueno, os voy a hacer el vídeo del sábado, ¿vale? Porque estaba aquí, tenía muchas ganas de hacerlo ya, pero quería esperar al sábado porque es cuando más tiempo tengo y es cuando de verdad puedo venir aquí, limpiarlo, dejar esto en condiciones, que es como me gusta, de verdad, porque aunque no influye para nada, pero no es lo mismo ver los sistemas estos de papel o la pandejita limpia en condiciones que verla sucia, toda comida de mierda, que a mí mismo me quita hasta las ganas de grabar un vídeo, por así decirlo, pero ves esto así ya limpito, ya solo me falta, he estado aspirando todo, solo me falta pasarle la fregona con lejía al suelo y ya es que da gusto estar aquí, es que apetece ahora quedarte aquí dos horas mirando a los pájaros. Le he puesto su bañerita a todos y nada, bueno, enseño también lo que tenemos por aquí, ¿vale? Ya lo he grabado antes en un directo para Twitch, iba a ser un directo en YouTube pero digo, bueno, voy a grabarlo a Twitch, que para que no lo sepa os voy a dejar en la descripción del vídeo o en los comentarios el enlace para que vayáis allí, es gratis, os podéis suscribir igual, igual que en YouTube, en YouTube nos podéis seguir totalmente gratis, que para nosotros la verdad es que es un gran apoyo. Y os enseño, ¿vale?, el último de la temporada que ha nacido. Venga, levántate de ahí, levanta la cabecita, fiarme. Ahí tiene un huevito de plástico y esta, pues como siempre, aunque después se le quitan, ya lo he explicado en el vídeo, en el directo que he hecho, siempre me da canarios con ojos rojos, lo que pasa es que después pues se le van quitando, se le va poniendo oscuro, pero bueno. El machito está ya mudando, le tengo puesto aquí su fan multipower, la verdad que se lo comen de lujo. Y bueno, os voy a enseñar que tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas, que hice un pedido online y os voy a enseñar lo que me ha llegado, porque ya os digo, lo he visto en muchos compañeros, yo no lo he abierto todavía, lo he visto en muchos compañeros y quería yo probarlo y aparte he pedido pasta que me hacía falta y dos o tres cositas, yo os digo, que estuve comparando precios y demás y me interesó más esta, os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, voy a abrir primero, que yo sé lo que hay aquí ya, voy a abrir primero esta, ¿vale? Yo lo estoy abriendo ahora delante de vosotros. Bueno, esto es la factura y tal, luego lo voy a parar y ahora lo veréis. Bueno, esto, que ahora os lo enseñaré porque me han llegado también las tolvas de pienso y estos son los soportes para meterlo dentro de las tolvas de pienso. Y bueno, esto yo no lo había pedido, pero muchas gracias, un detalle. Esto para el año que viene nos viene de lujo, son las tarjetitas, las tarjetitas para apuntar anidadas, una tarjeta para cada pareja porque trae para cuatro anidadas, o sea que nos viene perfecto, ¿vale? Aquí tenemos un montón de tarjetas, que ya os digo, esto yo no lo había pedido. Los soportes para las tolvas, que en el próximo vídeo vamos a probar cómo funciona, para verla. Yo no sé cómo va, no sé si va bien o mal. Y la verdad que estoy bastante intrigado porque lo he visto a todos los compañeros probarla. Y bueno, os lo enseño, ¿vale? No me entretengo mucho más. El pienso. Que muchos me lo preguntáis, pero diariamente que me lo preguntáis. Pienso de cuatro kilos. Yo lo compro de nueve kilos, pero ya, como tengo un saco de nueve y voy a acabar la temporada de muda, por así decirlo, con el de nueve kilos, esto ya es el extra final, lo que me hacía falta. Yo estoy gastando sobre dos kilos al mes, metiéndonos en noviembre y diciembre, es lo que voy a necesitar. Cuatro kilos más. Tengo todavía bastante del saco de nueve kilos, o sea que de lujo. Me lo preguntáis mucho. Si queréis hacer un vídeo expresamente del tema, pero vamos, lo resuelvo las dudas rápido. Nuevo pienso de cuatro kilos, lo hay de nueve kilos también, sin tener que añadirle nada especial para la muda. Entonces, fijaros siempre en el dibujito, porque me han hablado muchos compañeros que me dicen que le han dicho en la pajarería que tienen que echarle unos sobres, tal y cual. Hay uno que es el de mantenimiento estándar, que lo puedes utilizar todo el año, pero no es especial para la muda. Y ya si han hecho uno que no hay que añadirle nada, tenerlo en cuenta, no hay que añadirle nada a este pienso. En formato de cuatro kilos. Esto cunde muchísimo y para la gente, aunque tenga menos pajaritos, lo puedes comprar de cuatro kilos porque la muda es la temporada más larga del año. Aunque mucha gente no lo piense, la muda empieza desde que nace el primer pichón. Para ese pichón hay que ya ponerle el pienso de muda hasta que acaba la muda completamente en septiembre, octubre. Y a mí me gusta utilizar el pienso de muda hasta noviembre, ¿vale? Que ya después de noviembre le meto ya el pregría y después sobre enero el cría. Entonces, pienso de muda que nos hacía falta. Y bueno, esto tenía yo muchas ganas de probarlo también. No es de las pastas más baratas del mercado. ¿Vale? Esto vale eso, sobre 15 euros más IVA, sobre 16 euros o así. Vamos, que esta pasta la compré yo, ¿eh? Que no os penséis que esta pasta la compré yo. Y tenía ganas de probarla, es una pasta seca, ¿vale? Ahora, con esta pasta seca, lo que quiero dejarla 100%, aunque ahora en verano, la pasta seca, a mí me gusta mucho utilizarla porque no se apermasa tanto con la calor. Pues viene de lujo para el tema de mezclarla con germinado, con cuscú, con cositas así que nos puede venir bien. Porque no va a fermentar tanto. La pasta seca va a absorber el poco humedad que le queda al faz. Yo, por ejemplo, utilizo mucho fan multipower, mucho germinado, aunque también le pongo de vez en cuando en manzana y pepino, pero básicamente la dieta de mis pájaros es fan multipower y germinado, ¿vale? Y lo he hecho con pasta seca. Y la probaré también. La abriré, todavía me queda un poquito de la que yo tenía y la abriré también. Y de todas formas, esto, pues si tenéis que hacer un pedido grande o algo, que los gastos de envío son gratis, hasta a partir de 49 euros son gratis los gastos de envío. O sea, que os pedís un saco de esto, un saco de pienso y un saco de fan multipower y os sale el gasto de envío gratis y además que viene increíble, ¿vale? Y que siempre, siempre tiene detallitos como estos, que la verdad que son, son un lujazo poder tener estas cositas. Que poquito a poco, pues vamos a tener un aviario aquí chulísimo. Estoy esperando también esa jaula, que la he comprado, la he comprado en una pajarería, lo que pasa que era más barata que por internet la jaula, la verdad. Pero me va a tardar dos semanas la jaula. Y bueno, muchas veces piensa uno si le interesa pagar un poquito más, pero que le llegue antes. Pero bueno, ya os digo que la he comprado 50 euros, ¿vale? Me ha costado la jaula, para que lo sepáis. Por si estáis interesados en pedir jaulitas de estas, más o menos que sepáis el precio que tiene. En la pajarería, pregunté en varias, la que más barato me costó, para ponerla ahí. Para poner la jaulita aquí, aquí. Hacer ya una comunicable como esta, y esta de aquí, pasarla ahí arriba. No me quería gastar más dinero, pero como siempre nos pasa, al final acabamos gastando dinero igualmente. Así que nada. Y os enseño, ¿vale? Tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo. Bebedero, ¿vale? Aquí están todas las cabezales. Yo me pedí de dos tipos de bebedero, porque mira, yo lo tengo aquí, y esto ya lo tenía. Esto me costaron... A mí me gusta hablar de precio y de lo que me cuesta cada cosa. Esto me costaron 70 céntimos cada uno en la pajarería. Y he pedido exactamente los mismos, y valen 54 céntimos, ¿vale? En la tienda de ornitología donde yo lo he pedido. Y aunque a mí me digo hablar de precio o lo que sea, que yo no tengo problema. Lo que me ha costado es lo que me ha costado. Igual que la jaula que he pedido me ha costado 50 euros. Esto me costaron 70 céntimos. Y fijaros, son exactamente los mismos. Son bebederos... Me gustan mucho porque vienen de muy buena calidad. Y además, si los veis... Si los llegáis a ver aquí... ¿Veis? Made in Italia. Hecho en Italia, ¿vale? Los dos. El otro igual. Yo pedí de dos tipos, porque estos... Para estas jaulas van muy bien. Este sistema, ¿vale? Pero, estas jaulas nuevas vienen un poco más apretadas. Parece una tontería, pero es así. Vienen un poco más apretadas. Y entonces, esto le cuesta más trabajo que entre. Entonces, yo quería de esos. Son un poco más estrechos que estos. ¿Veis? Si os fijáis. ¿Veis el de la derecha? Que es un poco más ancho. Entonces, a este le cuesta más trabajo entrar. Y parece una tontería, pero este entra mucho mejor. Que este, por ejemplo, ¿veis? Y a la hora de quitarlo... ¿Veis cómo cuesta más? Y este sale más fácil. Es una tontería, pero estos detalles marcan la diferencia. Y por eso he pedido de dos tipos. Para tener de los dos tipos. Nada, aquí vienen ocho bebederos de cada que he pedido. ¿Veis? Estos son exactamente los mismos que esos. Me gustan mucho porque tienen un tope. Que bueno, estas dos tonterías que han perdido tanto tiempo. Aquí un poco los bebederos. Me gustan estos. Me gustan más que los otros, ¿vale? Que estos. Pero lo único que no me gusta es que tienen esto, la cabeza está más gorda. Estos bebederos... Se ponen súper bien. No tienen que andar haciendo apenas fuerza. Tienen el tope. ¿Veis? Estos son de 200. Yo utilizo para los de 80, pero... Me he dado cuenta que cada vez estoy teniendo más pájaros y yo no cambio el agua todos los días. Porque no puedo venir todos los días al aviario. Aunque sé que habría que cambiarla todos los días. Pero bueno, cada uno se adapta a su situación. Entonces, ¿qué pasa? Para no tener que andar poniendo tantos bebederos de esos. Cada bebedero de estos hace por tres bebederos de los de 80, ¿vale? Entonces, pues es una ventaja bastante buena el tener bebederos más grande. No pierdes tanto tiempo en rellenando muchos bebederitos. Y bueno, voy a sacar esto. Voy a parar. Voy a sacar esto y ahora os enseño lo otro, ¿vale? Para que no nos entretengamos mucho. Y bueno, os lo enseño. Esto que es lo que yo más tenía ganas de probar. Yo os digo, yo os contaré cómo va porque... Porque no la he probado. Nunca he utilizado tolva. Nunca he tenido la necesidad de utilizarla. Pero bueno, vamos a hacer un vídeo también expresamente probándola. Porque quiero saber si va bien y si de verdad os conviene utilizarla o no. Sobre todo para la gente que utiliza pienso. Porque estas son tolvas especiales para pienso, ¿vale? Y haremos un vídeo. ¿Veis cómo viene la tolvita? Igual que lo otro. Lo de Meid in Italia. Hecho en Italia. Y es de 2R, ¿vale? De la marca 2R. Ahí lo veis, ¿vale? Pues la verdad que es genial. Tengo que probarla que ya lo haremos en un vídeo. Porque quiero ver... Si van bien para las puertas estas, si podemos hacer algún tipo de adaptación para poderlo. Porque mira, fijaros, si estas tolvas fueran un poquitín más largas, nos valdría perfectamente. Por aquí no se escaparía el pájaro. Si fueran un poquitín más largas, aunque lo mismo me las apaño y adaptamos las tolvas ahí, ¿eh? Ya lo haremos de alguna manera. Tengo la opción de meterlas por dentro. Pero que igual... No, son un poquito más anchas las puertas. Ya veremos lo que hacemos porque no quiero quedar sin probarlas. Y me parece bastante interesante, la verdad. Y tiene la opción de ponerlas por dentro. O sea que... Con estos adaptadores... Ya os digo. No os lo voy a enseñar ahora en el vídeo. En el vídeo solo quería porque me hacía mucha ilusión que lo vierais, la verdad. Porque esto es como cuando pides... Cuando pides algo para Reyes y te llega... Pues al final lo que tú querías, pues esto es igual. Pedimos cositas, ¿vale? Yo siempre... Por ahora, donde estoy pidiendo todo... Porque me va genial en tiendas mitología. Que ahí lo tenéis, ¿vale? Y la verdad que es muy competente. Y siempre me tratan de lujo. O sea que... De maravilla. Siempre con algún detallito. Como el de las tarjetitas de... De las crías que os he enseñado antes. Así que... De lujo. Nada. Veremos a ver qué tal van las torbitas. Y... Os iré contando. Voy a probar en el siguiente vídeo que os voy a subir. Voy a probar a ver cómo van. A ver... La capacidad que tiene. Si merecen la pena y todo. Yo os digo. Yo... Tengo que probar algo para decir si va bien o no va bien. Igual que la pasta seca. Esta pasta seca es la primera vez. Que yo la voy a utilizar. Ya os contaré a ver qué tal. La mórbida blanca me iba de lujo. Y yo estoy encantado con la otra pasta. Y a ver qué tal vale esta. Y nada compañeros. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Un vídeo entretenido. Como siempre digo ya. No hay tampoco mucho que enseñar. Pero... Esto siempre... Siempre queremos mejorar. Siempre metemos algo nuevo. Siempre estamos probando cositas. Y os lo recomiendo que lo hagáis. No tengáis miedo de meter algo nuevo. Y ahora es la época. Ahora es la época. Ahí ves cómo están todos. Que tienen el fast puesto. Su pañerita. Ahora es la época de de verdad. Meterle cositas buenas a los pájaros. Que hagan una buena muda. Que prueben para el año que viene. Y nada compañeros. Aquí os dejo con esta parejita. Que a pesar de la calor que hace. Que es fiar. Las 12 del mediodía. 28 con dos gratos aquí dentro. Y nada compañeros. Por aquí me despido. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo.